Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, miércoles 15 de julio, hemos hecho un registro del paisaje sonoro, y estamos con el equipo de Isonar. En ese lugar, rodeado de árboles, hemos hecho el registro. Ahí está. Este es nuestro camarógrafo, Guillermo, analizándose para las fotos del río. Y hemos venido caminando por allá, por donde ven esa caseta de melata, melatón. Aquí. Caminación. También hay una... Abajo es nuestro pata, más abajo empezando está, ahí empieza Cajana, aproximadamente las 3 de la tarde, y ya vamos de regreso. Vamos a nuestro recocuy. Vamos a nuestro recocuy.